A través de un decreto supremo, el Ejecutivo publicó esta mañana las cuatro leyes sobre la reforma política que el Ejecutivo presentó al Parlamento y que fueron aprobadas en julio pasado. Las leyes publicadas hoy en el Diario Oficial del Peruano están referidas a la inscripción y cancelación de partidos políticos, financiamiento de las organizaciones, democracia interna, paridad y alternancia.